Locutor. Profesión de palabra. Las manos del locutor están en su palabra. Artesano vocal. Escultor de garganta. La impresión digital la tiene en su palabra. Locutor. Nunca vendas la voz de tu palabra. Vende todo. Un auto. Una flor. Una máquina. Vende hasta el pan y el vino. Pero no tu palabra. En ella está tu vida. Y la vida es sagrada. Eterna como el mar. Firme como la espada. Potente como el viento. Límpida como el agua. Locutor. Nunca vendas la voz de tu palabra. Guárdala. Guárdala para decir amor, amigo, patria, verdad, dolor, camino, alegría, confianza. Locutor. No la vendas. No la vendas. No la vendas por nada. No la vendas por nada. Tu voz es un sendero donde siempre se avanza. No la vendas por nada. Confesión compartida. Confesión compartida. Sonora llamarada. Voz total. Infinita. Igual que si cantara. Vende hasta la sonrisa, el saludo, la lágrima. Vende todas las cosas. No vendas tu palabra. Es igual que la fe que mueve montañas. Es igual que la gota que a la piedra socava. Es igual que la luz. Radiante. Recta. Clara. Es también como el aire que sostiene las alas. Es tu espejo sonoro que multiplica el alma. Locutor. Vende todo. El ademán. La dádiva. Vende hasta la ilusión. Pero no tu palabra. Locutor. Tu palabra es el verbo fundador de esperanza.